Hola amigos, en esta ocasión les traigo un vídeo nuevo de Estudiemos Juntos. Vamos a estudiar juntos la parte de la entrevista que corresponde al examen de lectura y así puedas prepararte mejor para tu entrevista. Recuerda, si te están sirviendo este tipo de vídeos, déjamelo saber dándole un like y suscribiéndote a mi canal. Se los agradecería mucho. Como ya sabemos, una de las partes de la entrevista corresponde en que uno debe de demostrar que tiene cierto nivel de comprensión y de lectura para el inglés. Y en algún momento de la entrevista, el oficial le dará a usted una oración para que pueda leerla en voz alta. En caso de que no puedas leer la primera, te dará una segunda oración. En caso de que no puedas leer la segunda oración, te dará una tercera oración. En caso de que no puedas leer ni una de las tres, pues entonces no se aprobará la entrevista. Y tendrás que ir otro día a una segunda entrevista. Bueno, pero vamos a estudiar para que ese día no falles tu lectura y salgas bien contento de tu entrevista. Como ya sabemos, cuando uno va a la cita biométrica o de la foto y las huellas, nos entregan este manual o folleto o libro, en el cual vienen las 100 preguntas. Pero también al final del libro vienen las posibles palabras que te pueden hacer leer y las posibles palabras que te pueden hacer escribir. Y es precisamente que con esas palabras se han formado un grupo de oraciones para estudiar, que son las posibles que te pueden preguntar el día de tu entrevista. Se han mezclado las oraciones de tal manera que todas las palabras que vienen al final del folleto se mezclan. Y así puede ser que tal vez te toque una de esas oraciones. Algo que he notado muy importante, claro, no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos, es que durante la entrevista las oraciones que te pueden leer te las ponen en forma de pregunta. Y después te hacen escribir como examen de escritura la respuesta de esa pregunta que hiciste. Así me tocó a mí. Por ejemplo, a mí me pusieron a leer, Who was George Washington? Y después me pusieron a escribir, Washington was the first president. Como vemos, el examen de lectura fue una pregunta y el examen de escritura fue la respuesta a esa pregunta. Trataré en un futuro de hacer un video mezclando las preguntas y las respuestas para que ustedes estén preparados, pero no se preocupen. Aquí les voy a dejar en la descripción las oraciones para leer y las oraciones para escribir. Te recomiendo que estudies varias veces este video. Yo no lo puedo hacer muy lento porque se volvería tedioso, pero tú tienes la función de poderlo detener y avanzarlo en el momento que tú necesitas practicar. El inglés que utilizaremos para leer estas oraciones será un nivel básico para que no se les dificulte mucho y no se les trabe la lengua. Comencemos pues con las oraciones. La primera oración será Who can vote? Who can vote? La segunda oración será Who elects Congress? Who elects Congress? La siguiente oración será We the people We the people La siguiente oración será Who live here first? Who live here first? La siguiente oración será When is Thanksgiving? When is Thanksgiving? La siguiente oración será When is Flag Day? When is Flag Day? La siguiente será When is Labor Day? When is Labor Day? La siguiente será When is Memorial Day? When is Memorial Day? La siguiente será When is Independence Day? When is Independence Day? La siguiente será What was the first state? What was the first state? La siguiente será When is Columbus Day? When is Columbus Day? La siguiente será La siguiente será La que me pusieron a mí Who was George Washington? Who was George Washington? La siguiente será Who is on the $1 bill? Who is on the $1 bill? Como pueden ver Casi todas las oraciones Que se han formado Son una pregunta Y vienen con el Who, what o when ¿Ok? Entonces son palabras básicas Que hay que aprender Que son Who, when and what Sigamos Who was Abraham Lincoln? Who was Abraham Lincoln? La que sigue What is the largest state? What is the largest state? La siguiente La siguiente Who is the father Of our Who is the father Of our La siguiente Who was the second president? Who was the second president? La siguiente When is President's Day? When is President's Day? La que sigue Where is the White House? Where is the White House? La que sigue Where does Congress meet? Where does Congress meet? Ahora vienen unas que son un poquito más largas Pero espero que con las básicas que hemos practicado al principio Esta no se les complique mucho La siguiente What city What city Was the first capital Of the United States? What city Was the first capital Of the United States? La siguiente What are the colors Of the American flag? What are the colors Of the American flag? La siguiente What is the capital Of the United States? What is the capital Of the United States? La siguiente How many states Does the U.S. have? How many states Does the U.S. have? What country Is to the north Of the U.S. What country Is to the north Of the U.S. Por ejemplo Ahí nos harían escribir Canada Is to the north Of the U.S. Sería una posible respuesta Que te harían en el examen de escritura Después La siguiente Oración sería What state Has the most People? What state Has the most People? La siguiente Sería What do We have to Pay To the government What do We Have To Pay To the government La siguiente Sería What country Is to the south Of the U.S. What country Is to the south Of the U.S. ¿Qué? How many senators Does the congress Have? How many senators Does the congress Have? La última Sería Name one right In the bill Of rights Name one right In the bill Of rights Bueno Estas fueron Todas las oraciones Mezclando Todas las palabras Que sugiere el manual Así que Si por alguna razón No te van a leer Una de estas oraciones No te preocupes Pues hemos utilizado Todas las palabras Que vienen al final Del manual O que se sugieren Al final del manual Y ya sabrás Pronunciarlas Y también Reconocerlas Amigos Espero de todo corazón Que estos videos Que estamos haciendo Con mucho esfuerzo Con mucho cariño Les estén sirviendo Pues esa es la finalidad Que les pueda servir Para prepararse mejor Para el día de su entrevista Si les están sirviendo Ese tipo de videos Recuerden Déjenme saber Dándole un like Y si eres nuevo De este canal Te invito a que te suscribas Y que veas Los demás videos Que tenemos Acerca de cómo ayudarte En el proceso De la ciudadanía Como siempre Recordándoles Que le pongan Mucho empeño Que le echen muchas ganas Que se preparen Lo mejor que puedan Y verán que ese día De la entrevista Todo sale bien Y sobre todo Deseándoles pues Que tengan un excelente día ¡Gracias!